Este es el número uno porque la CPA tiene un solo lote. Garantizar una adecuada preparación de tierras en los cultivos de caña es parte esencial para el rendimiento de la gramínea. La aplicación de herbicidas preemergentes se realiza en el país mediante un constante estudio comparativo. Este fue el principal objetivo de la jornada de campo regional auspiciada por la Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar Oriente Sur y la empresa alemana de innovación tecnológica Bayer, propietaria del Merlin Total, considerado como el herbicida más completo del mercado actual. Técnicos, investigadores y productores pertenecientes a unidades cañeras desde Camagüey y hasta Guantánamo se reunieron para un muestreo en el manejo integral de malezas. Las experiencias que nosotros tenemos de la aplicación de este producto, el Merlin Total, son muy favorables a partir de la flexibilidad que tienen en comparación con productos anteriores, incluso antecedentes de este mismo producto. Los preemergentes son muy buenos a la hora exacta. Se están utilizando como en el momento ideal. No hay enyervamiento, no bajan los costos con relación a la hierba porque tenemos que emplear fuerza manual. Y entonces en este momento estamos resolviendo con esta nueva introducción a la CPA. O sea, estamos hablando de antes de la década del 60, había una gama de actividades, un grupo de actividades que se realizaban al cultivo de la caña que hoy no son necesarias hacerles a partir del control de malezas que es una de las deficiencias más grandes que tenemos hoy en nuestro país y diría yo que en el mundo el daño más grande que nosotros le hacemos a la eficiencia económica del cultivo de la caña de azúcar es las malezas perennes y anuales que tenemos dentro del cultivo. Y a partir del control que tiene este producto se han reducido un grupo de labores. Anteriormente, en la década de los 80 en Cuba, se le daban mucho cultivo a la caña y esto hoy se ha sustituido por la aplicación de herbicidas residuales. Y además también tiene que ver con la sustitución de importaciones. Es menos combustible que se usa en función del cultivo de la caña. Con una sola labor de aplicación de herbicidas residuales se reducen alrededor de dos cultivos en dependencia de la calidad con que se haga esta aplicación y el resto de la actividad además que le hacemos a la caña o a las plantaciones cañeras. También se reduce la importación de piezas de repuesto de la maquinaria y hoy evidentemente también se usa mejor y con mayor productividad el uso de la fuerza de trabajo. Una vez culminado el día de campo y de regreso en la estación, los asistentes al evento participaron en una conferencia telefónica con el doctor ontureño británico Ian Celaya, especialista en el manejo residual de malezas. Una jornada de intercambio de experiencias que cada uno de los participantes se lleva de regreso a su territorio. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.